Nuestro estado es agresivo Nuestro estado es agresivo Sois una panda de hulais, no sé si me explico Vuestro asesinato es lo que planifico Nunca seréis nadie aunque creáis ser un mito Os lo dicen si el que lleva en esto es delico El que la hace la paga y hoy es día de cobrar Aunque ocurriera un milagro no me podrías igualar Pelea por tus metas si las quieres alcanzar Pero no des tantas vueltas porque vas a vomitar Si te jode que te apoyen yo me tengo que expresar Mi sonido es lo que oyen lo he venido a traficar 24-7 poli solo pienso en haslear Cuando el puto 100 habla tú te tienes que callar Son muchas las cosas que te podría contar Tardes en el bloque home y ganándome el pan A la puerta de mi casa me vino a restar Se puso los guantes y empezó a golpear Noche de calabozo, cacahuetes pa' cenar Llévaselos a tu mujer, le van a gustar Pa' que quieres los cordones, no me voy a suicidar Anda, calla y búscame un cigarro, tengo ganas de jugar La bofia no protege, solo sabe extorsionar La muerte es el precio que tendríais que pagar Si es que alguno de tus hijos fijos se debe drogar Que no se enganchen al caballo o te van a arruinar Oh clan, madafaka, empieza a botar Enséñame la pasta, si quieres jugar Te juro hijo de puta que vas a sudar Para llegar aquí te queda mucho descalaz ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!